Estamos bien las dos, la verdad que es susto nomás lo que estamos pasando, pero esperemos que se solucionen las cosas nomás. ¿Cómo salieron de la camioneta? Por las ventanillas de la parte de adelante. ¿Recuerda qué fue lo que pasó? Yo venía cursando por calle Catamarca y venía pasando y el colectivo venía a una velocidad bastante avanzada y yo quise acelerar para pasarlo, pero no alcancé, me agarró de atrás. Les costó salir por cómo quedó la camioneta, ¿no? Yo salí, me ayudó la gente que estaba afuera para salir, porque me quedó tumbada, salí por la parte del lado derecho, sería, y me costó, pero me ayudaron, digamos. ¿Venían con cinturón de seguridad las dos? Sí. Esto también las ayudó mucho, ¿no? Sí. Bueno, lo mejor, porque sabemos que no necesitan asistencia médica o pidieron la ambulancia. No, la mandaron, pero estamos bien, igualmente después cuando estemos más, iremos más tranquilas, veremos si, pero por el momento no sentimos ninguna de las dos dolor. ¿Su hija qué edad tiene, señora? Catorce. También nos decía la vecina que vive en la esquina que se llevó un nuevo susto, ¿no?, de los tantos que han acontecido aquí. Hace más de 30 años que estamos pidiendo los semáforos, mi papi se murió sin tener el semáforo, todos los días, accidentes, moto, que se cae, todos los días. Esto de rutinario, ¿qué fue lo que usted escuchó? Un estruendo, un estruendo, realmente un estruendo, y bueno, cuando ya me asomé estaba la camioneta ahí, y el colectivo. ¿Usted avisó a la policía? No, 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 no. ¿Si tuvieron que trasladar algún pasajero? No, no, ahora no voy a declarar, gracias. ¿No había personas en el colectivo, solamente usted? Sí, van con pasajeros, pero no quiero que... Ajá, pero no, no hay personas heridas, queremos... No, no, pero ahora no.